Sí, el primero era sobre el financiamiento, es falso, somos tres candidatos o dos candidatas de un candidato, lo que hay pues es, primero decían que ya estaban acercándose en las encuestas a nosotros y ahora esta cuestión yo diría está desesperada de que uno de los candidatos renuncie a favor del otro o que un candidato renuncie a favor de la candidata del PRIAM, entonces pues evidentemente muestra que ellos están muy desesperados porque están muy abajo y no es la encuesta, es el reconocimiento del pueblo de México, entonces pues hay tres partidos y está claro dónde viene el financiamiento y tenemos nuestras diferencias también con el movimiento ciudadano y con el PRIAM pues muchísimas diferencias, entonces lo que tendrían que hacer es propuesta.